Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, señor! Un sentimiento muy lindo. Bueno, llevarle carapela, sabemos que estuvieron estudiando justamente lo que significa, ¿no? Claro. ¿Y qué se sintió prometer la bandera adelante o conjunto con tanto chico? Medio vergonzoso, pero igual estuvo bueno. ¿Vieron estudiando la vida de Manuel de Grano? Sí. Tenemos un libro que se llama Soy Manuel. ¿Y qué se sintió prometer a la bandera? Muy lindo, la verdad que... Bueno, vemos que se prepararon todas acorde con los colores, ¿no? El día de hoy. ¿Se vienen preparando hace día? Sí, hace monta. Venderanos de guerra. ¿Juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida? ¡Sí, juro! La verdad que es muy emotivo para nosotros. Es importante también destacar el marco que le dio fuera de la gente, la presencia de la gente, de estar presente. Y también es importante recordar que nosotros somos del Regimiento de Infantería Mecanizado 8, que fue creado el 13 de julio de 1813. Y no creo que sea casualidad que no hayan invitado porque el regimiento fue creado por el general Manuel de Grano, quien creó nuestra bandera. Y la verdad que estamos muy contentos y muy emotivo acto, la verdad que sí. Y juntamente el regimiento participó en Malvinas y la banda militar envió también un trompeta a Malvinas. No creo que fue, no fue coincidencia, la verdad que se cerró todo. Muy lindo, muy contento por habernos invitado. Bueno, muy emotivo. Tenía entendido que hacía muchos años que no venían a la ciudad de Puerto Madryn y que se haya dado en este marco realmente emocionante. Sí, sí. La verdad que me habían tirado el dato que hacía como 20 años que venía una banda militar. Y sí, la verdad que es muy emocionante para nosotros. En esa última oportunidad yo vine con la banda que vino en ese entonces y hoy me tocó venir de vuelta con la banda del regimiento 8.